Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y TV's, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser pizza roja, tener todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Era una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Garbader y venían de un planeta así de cara. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el sal, querías ser un goleador en el ochenta y bien. Ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y TV's, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser pizza roja, tener todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Garbader y venían de un planeta así de cara. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el sal, querías ser un goleador. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. No importa si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Hoy miro vuestras caras, veo que la vida pasa. Recuerdos que en palabras acompañan, nos atrapan. Fue como nuestra casa, tantas tardes en esa plaza. Pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora. Y qué caro es el tiempo que me pone contra la pared. Y si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez. Perdona, si digo que quiero seguir siendo lo de ayer. Un niño sin miedo que regala su cariño. No sé por qué. Recuerdo de esas caras, todo llega, todo pasa. Y veo aquellas fotos del verano de la playa. Los secretos que uno guarda de esa chica que aún te encanta. Escuchan canciones que te atrapan, que recuerdan, que acompañan. Y qué caro es el tiempo que me pone contra la pared. Hoy miro vuestras caras, veo que la vida pasa. Recuerdos que en palabras acompañan, nos atrapan. Fue como nuestra casa, tantas tardes en esa plaza. Perdona, pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora. Y qué caro es el tiempo que me pone contra la pared. Si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez. Perdona, si digo que quiero seguir siendo lo de ayer.